Somos sus amigos del Grupo Activo Norteño Los queremos invitar este 12 de noviembre Para que asistan al viejo este salón A la cuarta noche buchona De mi compa Biomar Castro Ahí los esperamos Vamos a llevar un repertorio de pura canción inédita Que esperemos les guste Pura calidad viejo Pura calidad viejo Puro Tivo Norteño pariente Puro Chucky 10-4 Echale reggae Todos los días Me regalaba una sonrisa No yo no haciaba explicarle mi intención Pero en momentos nervios me traicionaban Un día en la clase mi libreta me pidió En mi libreta dibujo dos corazones Y por su nombre les adorno el interior Después milón se andó sobre el de ella Y fielmente estas letras me escribió Sabes que siento por ti algo muy especial Esto que escribo me lo dicta el corazón Solo te pido me comprendas que te amo Y que me dejes entrar en tu corazón Y que me dejes entrar en tu corazón Chiquitita También decía disculpa mi atrevimiento Que te prometo Que te prometo no volverte a molestar Y que me dejes entrar en tu corazón 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 Dos corazones dibujados con los nombres Se convirtieron en pura felicidad Aquí moroteño viejón Próximamente en la cuarta noche muchona Para que nos acompañen pariente Próximamente en grabaciones 12 de noviembre Un día de la clase pariente Ahí estamos al 100 Eso es todo viejón ¡Oh!